El partido se ha vuelto loco en la segunda parte, nosotros hemos hecho un partido completamente nefasto, completamente lo contrario a la primera parte, no hemos corrido, no hemos defendido y ellos, como venían aquí, querían llevarse los dos puntos porque están en una situación precaria igual que nosotros. Al final, la experiencia de algunos jugadores, la templanza, la serenidad, también un poco la experiencia sufrida contra Arroyo, contra otros equipos que nos ha pasado lo mismo, bueno, pues eso hace también aprender a los jugadores y al final llevarnos los dos puntos. Bueno, esto tiene que ser un punto de inflexión para el equipo, todavía no la conocíamos, hoy se han dado todos los condicionantes perfectos para la victoria, ha venido gente, han venido los niños, se ha venido la prensa, o sea que qué mejor manera de empezar así el punto de inflexión hará luchar los dos partidos que nos quedan de la segunda vuelta y a ver, sumar todo lo positivo que podamos. Así no sé si vienen bien a mi salud, pero bueno, seguro que así gusta ganar mucho porque, bueno, el partido ha estado muy vibrante y son también experiencias que los chicos ganan, que ganando de 10 o de 15 no sorprende. ¡Gracias!